No me pidas que te entregue el corazón No te atrevas a decir esa oración Si mi corazón ni tenía Solamente me reflejas decepción Y lo tonto que viví una ilusión Sin saber que mentiría No puedo darte ni un saludo finalmente Porque me matan los recuerdos de mi mente No cabe duda que tu engaño fue la única opción Para destruir aquella relación No sé el motivo por el cual tu me engañaste Y me sorprende el saber que regresaste Vaya ocurrencia no es lo que pedirías Si corazón ni tenías Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así de más Mirándome a los ojos que no te mentí Mi amor es todo solo para ti Si, 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 suena el rally Vaya, mi amor es todo para ti Escúchame, no tires al vacío todo lo vivido Ni por alguien que sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos como te mentí, mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que estás en el mundo mi amor en mi casa Si se me haces barriga no te vayas no, te pido de rodillas no me des tu adiós Tu timidez lo dice todo y tu mirada tan angelical Ya me di cuenta lo sé, solo quiero amar y amar Lo noto en tus labios, sé que lo estás echando a tu cuerpo junto al mío Sé que lo estás soñando, lo sé Y que quieres placer En una cama los dos, yo haciendo el amor Besándote y amándote, quiero volver a tocarte En una cama los dos, yo haciendo el amor Besándote y amándote, quiero volver a tocarte Escuchadlo allá Por el Ramex Tu timidez lo dice todo y tu mirada tan angelical Ya me di cuenta lo sé, solo quiero amar y amar Lo noto en tus labios, sé que lo estás echando a tu cuerpo junto al mío Sé que lo estás soñando, lo sé Y que quieres placer En una cama los dos, yo haciendo el amor Besándote y amándote, quiero volver a tocarte En una cama los dos, yo haciendo el amor Besándote y amándote, quiero volver a tocarte Mi guitarra sabe todo de mí Cuando estuve triste, cuando fui feliz Ella sabe bien cómo soy yo Mi intención es triste, mi canto feliz Ella sabe bien que nacieron así Siempre hablando solo entre ella y yo Cuando tu vientre nací lo conté Y también el día que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor Y las alegrías que me dio el amor Cuando estuve solo me acompañó Y ese fue el consuelo para mi dolor Mi guitarra sabe lo que soy Y lloró conmigo a verme llorar Mi guitarra sabe de mi soledad Que mi vida todo le conté Cuando tu vientre nací lo conté Y también el día que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor Y las alegrías que me dio el amor Estás escuchando al DJ Tadi Pereira Y lo baila Salta Jujul Salta Jujul Ya no te amas Y dime eso por favor Ya deja de llamarla Yo nunca había visto una chica tan bella Con su forma de mirada así tan llena de estrellas Y otra vez que yo la miro hasta el alma me llena Y si no la tengo ahora me falta su presencia Busca un gran doctor que muero de la infecencia Pero como yo no amarla si esa chica es tan bella Pero como yo no amarla si esa chica es tan bella Ya no te ve Ya no te ama Y dime eso por favor Ya deja de buscarla Que no te ve Ya no te ama Y dime eso por favor Ya deja de llamarla Cuando ya la noche va comenzando Todos se preparan para mover Y ya todas las pibas lo están bailando Este nuevo ritmo suena así Todas juntas muerten al culito Van bañando de aquí para allá Y las pibes se ponen locos Desesperados por apoyar Todas juntas muerten al culito Van bañando de aquí para allá Y las pibes se ponen locos Desesperados por apoyar No te hagas la cheta si bailas cumbia Porque tú lo mueves como ninguna No te hagas la cheta si bailas cumbia Porque tú lo mueves como ninguna Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Adiós, me fui A la luz de ti Nada en lo que yo he Pero Ya que Solo quise antes de marchar Decíte que algún día volver a amar Y hasta ese día de llorar Sabrás de mi, te lo puedo asegurar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y necesitas un hombre En donde llorar Podés amar Estás escuchando al DJ Tavi Pereira Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Todo el día paso pensando en ti Me mata tu día la forma en que me hablas Y en la luna me ayuda a recordar Las cosas que me sientan Las ganas de amarte Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Y de la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Tú me da una mirada Tú me lo grabado Tú me estás volviendo loco 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 Ahora tomemos tequila Ahora tomemos tequila Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor o por lo que rindas Por tomar el dolor que marcó tu canción al dejarme No te digas que yo vuelvo a buscarte Porque es mi corazón el que rompe y te quiero curarme Esta herida mortal no para desagrarme Y me voy a quedar en el canso no para olvidarte Tan dinero sin otro tequila, chiquita mía Ay, 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 amor, amor, por qué me dejaste Ay, 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 amor, amor, por qué me engañaste Ay, 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 amor, amor, que me dejaste Ay, 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 amor, amor, que me engañaste Simplemente es el Rami Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme Aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompe y te quiero curarme Esta herida mortal no para desagrarme Y me voy a quedar en el manzano para olvidarte Tan dinero sin otro tequila que quita mi vida Ay, 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 amor, amor, que me dejaste Ay, 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 amor, amor, que me engañaste Ay, 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 amor, amor, que me dejaste Ay, 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 amor, amor, que me engañaste Simplemente es el Rami Escuchame atento, te lo digo a vos Haciendo palmas, ya llegó el Rami Haciendo palma, ya llegó el Rami Y ya es para vos Escuchame atento, te lo digo a vos Ya llegó el Rami y me haciéndome un día de la mejor Ya están hartos de remar tanto y tener paciencia No se dan cuenta que para mi no son competencia Este sencillo, todos los bailes son de nosotros Y que las pibas ya no se quieren ir con los otros Somos colega y no te prenda, pero sos carca Que crezco amoso con esa música que es lloreada Contra tu ruido y hacerlo suyo, fácil sería Venirte a casa que yo te enseño un par de rimas Escuchame atento, te lo digo a vos Haciendo palmas ya llego el rami y no es para vos Escuchame atento, te lo digo a vos Ya llego el rami y haciendo funda de la mejor Muchas ideas se nos pisaron por la cabeza En este ambiente soy quien más suena, no es sorpresa Ponete pichos que la movida ya queda un poco Que con mi música y mi estilo los traigo locos Escuchame atento, te lo digo a vos Haciendo palmas ya llego el rami y no es para vos Ya están hartos de remar tanto y tener paciencia No se dan cuenta que para mi no son competencia En este sencillo todos los bailes son de los otros Y que las vivas ya no se quieren ir con los otros Somos colega y no te prenda, pero sos carca Que crezco amoso con esa música que es lloreada Contra tu ruido y hacer lo tuyo fácil sería Venirte a casa que yo te enseñe un par de rimas Escuchame atento, te lo digo a vos Haciendo palmas ya llego el rami y no es para vos Escuchame atento, te lo digo a vos Ya llego el rami y haciendo funda de la mejor Otro éxito más por el DJ Tony Pereira